¿Qué consiste en separar los cultivos? Consiste en, eventualmente, si contamos con un pedazo de terreno ya relativamente grande, en separar los cultivos. Entonces, por decirlo, en el caso de la lechuga, es conveniente tener lechuga en ambos extremos y una parte del lote en el medio de la parcela. Así de repente, si tenemos ataque de plaga en uno de los extremos, probablemente tengamos tiempo todavía y buena producción en la parte medio y en el extremo que no está siendo afectado por alguna plaga. Este ataque de plaga, desde un ángulo, se puede dar porque justamente esa parte coincide con algún espacio donde haya malezas que, en este caso, la plaga esté utilizando como un hospedero alterno. Policultivos. Esta técnica consiste en integrar dos o más cultivos en un espacio determinado. En el caso de la Escuela de San Francisco, realizamos siembra de tomate integrado con cebolla, tomate con ajo en hoja. Encontramos, de repente, cultivo de acelga integrado con plantas de los cotes y así sucesivamente a modo de distraer un poco a los insectos. Ellos, en lugar de ir directamente a un cultivo, de repente se pierden en si atacar a uno o demás cultivos. Sirve, de repente, también tener en cuenta la mezcla entre productos o artículos que produzcan hoja, que produzcan bulbos o raíces y, en otro caso, conviene también tener en cuenta aquellos que produzcan frutos. En ese caso, vamos a hacer un manejo integrado de plagas, pero también cuidando un poco lo que extraemos de nuestro suelo. Va a ser mucho más equilibrado la extracción de nutrientes en ello. Plantas repelentes. La presencia de este tipo de plantas en la huerta es muy conveniente. Estas plantas se ponen con, pueden ser con dos finalidades. Uno que, en este caso, es lo que nos interesa, es de que evite la presencia de plagas en nuestra huerta, que estas mismas no se sientan atraídos porque haya algún olor o algún color, inclusive, que no les convenga. Uno es eso. Y lo otro es de que, generalmente, estas plantas también tienen propiedades de consumo o de venta. En este caso, como plantas repelentes, en este espacio utilizamos orégano, usamos cedrón capií, ponemos hierbabuena, tenemos menta distribuida en toda la huerta, colocados alrededor de las parcelas como también en las cabeceras de los talones y en algunos casos, en el caso del orégano, por ejemplo, que está metido directamente entre nuestro cultivo de interés principal. Plantas atrayentes. Estas plantas cumplen función también en este concepto que es la de manejo integrado de plagas, ya que son colocadas de agrede a algún tipo de planta alrededor de la parcela o en las cabeceras de estas con la finalidad de atraer la atención de algunas plagas en nuestra huerta. Colocamos, por ejemplo, girasol, que en un caso puede atraer las plagas, pero también en otro caso atrae la presencia de organismos benéficos que estarían combatiendo directamente lo que son plagas en la huerta. Es importante tener en cuenta que podríamos establecer inclusive tablones únicamente con esa finalidad, aunque en muchos casos estas plantas no se puedan consumir o comercializar, sino que se ponen en el espacio de la huerta solamente para atraer las plagas así, como también llamar la atención de organismos que sean benéficos para nosotros. Es un principio agronómico de producción continua por un lado y por el otro lado también favorece a que nosotros podamos controlar o evitar incidencias mayores de plagas en nuestra huerta, siempre y cuando pudiéramos respetar o integrar las otras técnicas que ya veníamos mencionando. Trata de sembrar de forma escalonada, en el sentido de que esta semana yo voy a echar semillas de coliflor y dentro de 15 días voy a volver a echar así sucesivamente. Puedo determinar sembrar dos veces por mes, por ejemplo, para que siempre en nuestra huerta esté presente parte en cosecha, parte que está llegando a la etapa de floración, parte que está en crecimiento, parte de la planta que esté siendo recientemente trasplantada y como decía, parte también puesto en el almácigo para aprovechar ese cultivo y que esté permanentemente en producción en nuestro espacio hortícola. Como el nombre lo indica, manejo integrado de plagas orientado para producción orgánica. Bien sabemos que producir hortalizas de una forma orgánica no se trata de tener una varita mágica ni se trata de tener exactamente lo que uno necesita, sino que es la integración de varios factores. En este caso, las plagas generalmente vienen a jugar un rol importante, pero afectando negativamente un ciclo de producción, lo cual generalmente también es contrarrestado con el uso de defensivos agrícolas de forma química. En este caso, nosotros planteamos una diversidad, un abanico de opciones que uno de productor tiene para producir, consumir productos altamente de calidad y volumen, inclusive mucho mejor que una hortaliza que fue producido en forma convencional. Se trata de que nosotros podamos ahorrar en recursos, se trata de que nosotros podamos favorecer al ambiente, se trata de que nosotros podamos usar lo mejor posible de una forma más equilibrada el agua, cuidar los nutrientes del suelo, es más, enriquecer el suelo. Con estas técnicas, nosotros podemos asegurar una alimentación sana e inclusive sacar beneficio económico del mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!